No le des dinero vecino, no le des dinero al Tony, es mi impediche este vato Porque no wey, somos compas, eh Tony, ahorita yo te picho algo, no te preocupes Ah, esta toque fresa salio wey, como ves con este vato wey No me voy a callar este chico, con su madre wey No manches, andan todos de malas wey Vámonos, bueno aquí está el Tony, lo cachamos pidiendo dinero Y vamos con el Jose al supe porque vamos a comprar cocas y papas Que vamos a comprar, el Jose me va a cambiar estos lentes por unos cigarros Bueno ahí está el Jose, le voy a cambiar estos lentes un treque Jose que vas a querer por estos lentes Jose que vas a querer por los lentes pues Arre, hacemos truque, intercambio Uy, llegó el Pancho wey Y tus ojos wey Guarda los dedos ¿Qué pedo Pancho? Y el Tony, ¿cómo no lo ves? Ah, está bien, catafixia Ya, ya me te cobré wey ¿Ahí estamos? Sí, ya, 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 ya me fallé Sí Tony, ya saldaste, saldaste tu deuda, gracias por la morralla wey El Jose, gracias por el trueque y el cambalache wey Le cambié unos cigarros por estos lentes, ¿cómo la ves? Está bien Está bien Está bien Es todo pues Bueno, el Jose quiere un champú pero no tiene cabello O sea, ¿para qué quiere champú wey si no tiene cabello? Eh, no volteen, vean al Jose así tan bulles wey Eso me embules wey, contigo wey No se su puta madre Ya ven, wey, pero no tienes cabello wey ¿Te lo vas a poner en el bigote? Para, para, aquí viene por el cuerpo Ah, lo quieres como jabón, este, líquido Y luego no tienes agua oxigenada Sí wey, ah, no agua oxigenada, ya no hay wey ¿Para qué quieres agua oxigenada? Algo que funcione como el agua oxigenada ¿Agua oxigenada wey? ¿Aceite para bebé? O El blanco, la blanca de catorce que es Acetona wey, quitas malte Y la verde Aceite de oliva No, el verde que está ahí Aceite de oliva wey No es como algo que sea líquido ¿Por qué no vas a comprar agua oxigenada a las similares? ¿A cuánto vale? Pues yo te presto wey, a otros veinte pa' que te completes Y luego, así, cinco de cambio No creo que valga más de veinticinco wey ¿Con eso el armando? Sí ¿O te vale otro cinco? No, así, así Otro cinco wey Sí wey Ahí está ya después Ahí está al lado Ahora quiere cotonetes el José Ya no sabe ni qué comprar este vato Pancho, ¿tú qué vas a llevar wey? Dos sucos Dos sucos Así me da todo Sobran cinco Ahí está ya, saldado ¿El alucín también quiere algo? No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí